Estos titulares de CBS 6 son traídos gracias a Radio Poder 1380. Soy Oscar Contreras. Los líderes estatales y locales de salud están trabajando para obtener vacunas COVID-19 para todos los virginianos. Pero en una entrevista el miércoles, el gobernador Ralph Nordham dijo que todavía no hay suficientes vacunas disponibles. Dijo que desea que todos tengan la oportunidad de vacunarse de inmediato, especialmente las personas que viven en zonas rurales. Pero dice que ahora mismo Virginia solo está recibiendo unas 120 mil vacunas por semana, pero necesita más de 200 mil cada semana para vacunar a todos. Nordham dice que una vez que Virginia tenga las vacunas, las farmacias y clínicas podrán ayudar a vacunar. Las farmacias CBS empezarán a dar dosis de la vacuna en los próximos días. Dicen que a pesar de que las vacunas están fijadas para comenzar el 11 de febrero, será un proceso limitado. Y a medida que avance, el estado proporcionará más vacunas, así como más citas en diferentes lugares. En cuanto al proceso de registro, nos dicen que tan pronto como se entreguen las vacunas en las tiendas, pondrán los cuestionarios en línea. Si es elegible, podrá programar su cita para su primera y segunda dosis. Algunas personas son golpeadas más durante la pandemia por el virus, cierre y pérdida de trabajo. Algunos defensores locales dicen que muchos de la comunidad latina están sintiendo lo peor de la crisis de salud. Los expertos del Departamento de Salud de Virginia dicen que los latinos son impactados a una tasa más alta por varias razones, incluyendo los empleos que trabajan, las estructuras de sus viviendas y la documentación. Y están trabajando para superar las barreras de comunicación y construir puentes de confianza para poder ayudar. Mientras tanto, las organizaciones locales sin fines de lucro están trabajando duro para abordar las deficiencias del sistema. La Fundación Waymaker dice que apoya también a inmigrantes indocumentados, ya que muchos no reciben asistencia del gobierno. Un fuerte cambio en el Departamento de Policía de Richmond. El jefe de la policía, Gerald Smith, ha despedido a tres miembros principales de su personal de mando. Múltiples fuentes han confirmado la información. En la foto, el vicejefe, John Okleski, a la izquierda, y el mayor Jody Blackwell, al centro, y el mayor Roger Russell, a la derecha. Fueron informados el martes de que sus servicios ya no eran necesarios. Un portavoz de la policía de Richmond no confirmó las terminaciones, pero proporcionó la siguiente declaración cuando se le pidió que abordara el tema. Y lee en parte, A medida que el jefe Smith se esfuerza para desarrollar más el departamento y implementar una nueva visión, está haciendo cambios en el nivel ejecutivo de liderazgo en el departamento. RPD no hace comentarios sobre asuntos de personal. El Senado de Virginia acaba de aprobar un proyecto de ley que anularía la pena de muerte. De ser aprobado, la ley marcaría un gran cambio de política para un Estado que históricamente ha liderado la nación en el número de ejecuciones que ha llevado a cabo. La Cámara, controlada por los demócratas, aprobó el proyecto con una votación de 21 a 17. En una versión del proyecto de la Casa, está avanzando también en esa Cámara. El gobernador, Rob Nordham, ha dicho que apoyará una revocación total. Los legisladores estatales también han avanzado una medida que restauraría automáticamente los derechos de voto de personas con felonías, una vez que hayan servido su sentencia completa. La ley de Virginia actualmente establece que el gobernador debe restaurar esos derechos de forma individual. Los defensores del proyecto dicen que la práctica no es justa para las personas que ya han recibido tiempo en la cárcel. El proyecto ahora se dirige a la casa completa para su consideración.